Bueno, bueno, mis queridos amigos, yo soy RobertitoPyter y bienvenidos sean todos a un nuevo capítulo de Pokémon Perla Reluciente en Nuzlocke. Ok, chicos, en el episodio anterior dije que me iba a enfrentar a la idea de Gardenia, lo cual no pasó. Me puse a aleviar un poquito y ya alevié también ahorita. Total, James está a punto de evolucionar, chicos, lo cual nos va a servir mucho su evolución. Y la verdad tengo que admitir que, bueno, creo que lo notaron. En el episodio anterior estaba un poquito asustado de enfrentarme a Gardenia porque siento que no tenía los Pokémon a un buen nivel, ni tampoco las mejores evoluciones. Así que nada, vamos a ir adelante. Por cierto, si se dieron cuenta, Mike evolucionó ya a... bueno, en realidad creo que se lo vieron en el episodio anterior. ¡Anda! James está evolucionando, ¡por fin, chicos! Bueno, me siento muy fuerte y más confiado. ¡Wow! ¡A verlo! ¡Wow! ¡Genial! James evolucionada, Golbat. Los dos de Golbat se registran en la Pokédex. Pokémon Murciélago, veneno volador. Cuando chupa sangre, no para hasta hartarse. Por la noche sale volando a la casa de presa. ¡Oh, Dios mío, qué susto! De paso, creo que Golbat es un Pokémon muy grande. ¡Qué miedo, ¿no? El Golbat. Ok, chicos. Ahora sí que sí, vamos a enfrentarnos a Gardenia. ¡Uh, míralo! A ver, Golbat. ¡Uh! Foco interno. A ver, le va al ataque especial, le va al ataque. Ok. Yo creo que el Golbat está muy bien. Ok, mi estrategia primero es... Irme con Gaby al gimnasio. También con Eumacaco, por si acaso. Y para el Rose Ray dejar a Golbat, básicamente. A James, porque es el que es tipo veneno también. Y así sus ataques venenosos no me afectarán. Realmente espero que haya sido la mejor estrategia. Ok. En la episodio anterior me enfrenté a todas las entrenadoras de aquí. Y ya puedo enfrentarme a Gardenia, supongo. ¿Correcto? ¡Uy, qué nervios tengo! Vamos, con todo. Sí que me has hecho esperar. Lo siento. Soy Gardenia, la líder de Ignacio de Cierre Betusta y maestra del tipo Plant. Cuando te he visto me he dado la impresión de que lograrías llegar hasta aquí sin problema. Y mi corazonada ha resultado ser cierta. No sé cómo explicarlo, pero desprende cierta aura de triunfo. Esto inserido de que vamos a divertirnos mucho. En fin, vamos, paso al combate. ¿Qué por cierto? ¿Gardenia? Su pelo no lo entiendo. ¿Qué es eso negro que tiene ahí? ¿Son mechitas o...? ¿O es un gorro? ¿Qué es eso que tiene ahí? Un casco. La líder de Ignacio de Gardenia te desafía. Saca a Cherubi. ¿Con qué Cherubi, eh? Yo saco a Gaby. Si notaron, a Gaby le puse una cápsula de... Como de pétalos morados. A ver, Gaby. Yo creo que un ataque ala es suficiente. Ataque ala. Bien, correcto. Súper eficaz. Adiós, Cherubi. Mike nivel 20. Bien, Mike. Psicocorte. Oh, gracias. Torwit. Voy a seguir adelante con Gaby. Por ahora. Qué bonito. Eh... ¿Otro ataque ala? ¡Uy! Por poquito. Reflejo. ¡Ay, no! ¡Qué mal! Eh... ¡Uy! 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 No pasa... No pasa nada. No pasa nada. Ok. Le subió mucho la defensa. Esto me preocupa. Me preocupa mucho, la verdad. Porque el Godvald tiene más ataques de tipo físico. Y al parecer se subió mucho la defensa. Esto no me gusta para nada. ¡Ross Raid! Es momento de cambiar. Vamos, Jane. Confía en ti. Y saco a James. ¡Uy! ¡Qué grande es! ¿No? Esto no ha acabado todavía. La designación saca a Ross Raid. ¡Oh! ¡Cómo me gusta de tener un Ross Raid! Ok. Estoy al mismo nivel. No me he pasado perfecto. Vamos a hacer un picoteo. Creo que tiene una valla. ¡Hierbalazo! ¿Por qué usas hierbalazo? No tiene sentido que uses ese ataque. ¡Picoteo! Bien. Es súper eficaz. ¡Uy! Lo siento. Lo siento. ¡Ja, ja, ja! Ok. Vamos a hacerle... Vamos a seguir con picoteo. Obviamente. Paralizador. ¡Uy! Bueno. Vamos, James. Tú puedes. Móvete. Ese ha disipado. Creo que un golpe más y lo reviento. A ver... Uy, el tren. Vamos, 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 vamos. ¡Hierbalazo! A ver, Gardenia. Muy decepcionante tu estrategia de hierbalazo. Muy decepcionante. No es por nada. Pero bueno. Yo me levíe porque pensé que esta iba a ser más complicada. Pero bueno, está bien. Lo hice bien. ¡Le gané a Gardenia! ¡Uh! ¡Uh! Muy buenísimo. Increíble. Eres sensacional, ¿eh? Oh, Gardenia es humilde. Me encanta. Creo que ya te lo he dicho, pero lo retiro. Eres muy fuerte. Supongo que te habrá costado lo tuyo tus Pokémon a llegar a este punto. La verdad es que sí. En mi opinión, se demuestra todo su cariño y entrega. De modo que, en reconocimiento a tu esfuerzo que tienes, tu premio. ¡Segunda medallita, chicos! Gardenia te ha traído la medalla Bosque. ¡Pam, pam, pam! Ahora que tienes la medalla Bosque, podrás usar cortes fuera de los combates desde el Pokerreloj. Como ya tienes dos medallas de Ignacio, los Pokémon que recibidas mediante intercambio te avisarán hasta nivel 30. Y, por si fuera poco, tengo algo para ti. Toma, un regalo de mi parte. Sillas de Gardenia, gracias. Los voy a utilizar. MT86. Gracias. Eso es hierbalazo, ¿no? Permite enseñar hierbalazo, uno de los movimientos favoritos. Cuanto mayor sea el peso del real, más daño le causará. ¡Ah! Bien. Gracias, Gardenia. Cuando tenga un tipo planta en condiciones, se lo enseñaré. ¡Bien, chicos! Buenísimo. Me voy con buen sabor de boca. Qué bueno que nadie se me debilitó. ¿Cómo está mi equipito? Uy, paralizado. Pobrecito. ¿Tú qué dices? Si has venido a la ciudad de Betuza, tienes que conseguir una bicicleta y pasear por el camino de bici. Vuelve un montón. Ok. Correcto. Ya tengo... Ok, chicos. Yo creo que el día de hoy... Aún me queda mucho tiempo para grabar este episodio. Ya sé a dónde tengo que ir. Pam, pam. Empresa por esperar. Sí, sí. De nada. Ok, me voy a salir y ya que puedo usar corte... ¿Dónde está? Pokémon. Vamos a irnos por aquí a regresarnos ya que puedo usar corte. Sí. Porque quiero investigar un lugar hoy. Busca de Tusto. Usemos corte, por favor. ¡Opao! Bien, metámonos por aquí. ¡Uh! Por aquí hay objetos. Ok, un frasco de éter. Y si no recuerdo mal... Aquí hay otra tabla. Tabla bicho. Hay algo grabado en el reverso de la tabla. Las tablas contienen el poder de los titanes caídos de antaño. Metes la tabla... Ok, yo tengo una tabla bicho. Ok. Según yo esto es nueva ruta por aquí. ¡Uy! ¡Qué miedo! Vieja mansión. Aquí aparece un Pokémon. Voy a ir a anotarnos. Vieja... Mansión. Ok. Anotado en el bloc de notas. Para anotar... A ver, vamos a investigar toda la vieja mansión. Empezando por aquí. Oh, una Pokébola. ¡Uy! Primer Pokémon de la vieja mansión es un... ¡Perfectísimo! ¡Mua! Un Gasly te corté el paso. Vamos, Mike. Ok, me da miedo debilitarlo. Porque siento que sí le puedo hacer mucho daño. Eh... No. ¿Qué tengo aquí de bueno? Voy a hacer un Honor Ball por casualidad se atrapa rápido. Vamos, Gasly. Que te quiero en el equipo. Uno. Dos. Oh, rayos. Rencor. Me ha fallado. Ok. No quiero hacer un ataque tipo psíquico porque... Yo creo que maíz es suficientemente fuerte como para vencer un Gasly. ¿Vamos? Bien. Bien. Gasly atrapado. Bien. Me alegro mucho. Me alegro mucho. Eumacaco se del año 22. Muy bien, Eumacaco. Bien. Gasly. Pokémon Gas. Fantasma veneno. Nació a partir de gases venenosos con los que asfixia incluso a los enemigos de gran tamaño. Aquí es por un... Claro. A este Gasly le voy a poner... Le voy a poner... Voy a revisar rápidamente... Mis suscriptores. Ok. Le voy a poner a este caballero. Por... Caballero de datos. Una nueva persona que se suscriba a mi canal. Muchas gracias. Este Gasly es por el caballero. 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 ¿Qué? Me estoy diciendo mal. Caballero. Caballero. Por caballero de datos. Caballero le voy a poner. Qué bonito mote, por cierto. Caballero. Aceptar. Voy a ver los datos rápidamente. De caballero. A ver. Uy. Levitación. ¿Le vas a la defensa física o le sube la defensa especial? Yo creo que está bien. Supongo. De hecho, creo que podría meterlo ya al equipo. Ir a mi equipo. Por ahora lo voy a cambiar por James. Ok. Ya James hizo su tarea. Ya lo volveré a meter después. Ya tengo un tipo volador. Bien. Barrita plus. Creo que es un objeto curativo. Ok. Investigamos toda la mansión. Uy. Qué miedito. A ver. Otra Pokémon aquí. Tabla oscura. Otra tabla. Dos seres del tiempo y el espacio se separaron del ser original. Métale la tabla oscura. La tabla oscura, según yo, es de tipo siniestro. Ok. Por aquí metámonos. Un televisor. El televisor emite ondas maléficas. Casi parece que se está observando. Ay, no, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias. Ven aquí. ¿Puedo dormir aquí? No. ¿Puedo dormir aquí? Tampoco. Oh, Dios. Sí, da un poquito de miedito, la verdad que sí. De hecho, ya me quiero ir de aquí. Hola. Lol. Lol. Bueno. Pues... MT, sustituto. Sustituto, muy bien. Gracias por el regalo. Muchas gracias, ahora me voy. De aquí. Uy. Empezamos por aquí ahora. No hay nada aquí. No, libros. Tampoco nada. Pues... Me voy. Ay. Bueno. Bien, 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 bien. Tengo corte. Gracias. Caminamos por aquí. A ver si hay algo más. ¿Algo por aquí? Parece que no. Bueno. Bueno. Uy. Ok. Yo me voy. Entendí el mensaje, no me quieren aquí, así que me voy. No me voy a ir al siguiente líder de gimnasio. Ni qué tengo que hacer. Pero bueno. Yo creo que había que avanzar por aquí. Corto aquí. ¡Bum! Gracias. Quiero cruzar. No, pero ahí... Bueno. En realidad no quería irme por ahí primero. Ok, chicos. Esto está más difícil. Recuerdo bien que en este edificio hay combates fuertes. Así que... Ojo. Ojo con los Pokémon que me tengo que llevar. Ladrón. Muy bien. De hecho sí tengo que... Tengo que ponerme las pilas aquí. Caballero, tú de último. Voy subiendo niveles por ahí. Quédate aquí. No, no. Datos no. Vamos a usar la dupla de... De Mike y Eumacaco por ahora y luego iré cambiando. Sí. Yo creo que va a ser mejor así. Por ahora. ¿Hablo con este? Este mundo no nos interesa. Tenemos la vista puesta más allá del infirmamento. ¿Tú qué dices? Bienvenido a las instalaciones del equipo Galaxia. ¿Has venido a donar tus Pokémon? No, pues sale de prioridad. ¿O quieres que empleemos la fuerza con un dueño de la tienda de bicis? Ok. ¿Me podría enfrentar a uno solo tipo? Ey, me enfrento a ti primero. Vamos a enfrentarnos a dos de una vez. Estoy nervioso. Porque ya la cosa se empieza a complicar. Ok. El equipo Galaxia de Niotronomé tiene que ser. Lameau, Silcum, Beautifly, Dustox, cosas así. Grumpo de Sobat. Ok, ok, ok. Me gusta. Por ahora voy bien. Eumacaco y Mike. ¿Vieron a Eumacaco como ha salido puro fuego? Guau. Guerra de fuego para este. Ay, no, que no quiero estar viejo. Ok. Uy. Creo que por aquí me puedo enfrentar a gente, pero que es la DJ. Sigan con su... Jugando a Minecraft, no sé. Me puedo enfrentarnos a esta. Muchas gracias. Nos encanta que la gente venga a ganarnos sus Pokémon. Claro que sí. Desafía, a ver. Saca Grumpo. Que es un Grumpo. Macaco. Usemos un ruedita de fuego. Adiós. Bien. Bien, 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 bien. Silcum, voy a seguir luchando. Bien. Vamos a usar un ruedita de fuego ahora. Que por cierto, estoy pensando ahorita. Me vendrá combate contra Ceres. La verdad, Ceres no me acuerdo los Pokémon que tiene ella. Creo que tiene un Skuntan, pero no sé qué más tiene. Tengo un poquito de miedo, chicos. No sé qué Pokémon tiene la bicha esta, Ceres. Que ni siquiera sé si me voy a enfrentar a ella ahorita, pero... Tendría el sentido del mundo. Pero pues, no sé qué hacer. No sé qué hacer con los Pokémon de ella. Bien. Pero, ¿qué te has creído? Ok. Ok, este tipo... Ojo. Ok, chicos. Este tipo tiene un cadabra que luego le pone un... ¡Ay, Dios! Ok. Ok, ok. Ojo que este tipo está fuerte. Este tipo tiene un Alakazán que yo me acuerdo... No, un Alakazán no. Un cadabra que luego le pone un especial X y luego me puede matar. ¡Ay, Dios! ¡Qué miedo! Nuestra misión es llevar a cabo nuestra tarea sin preguntar. Ok, chicos. Tengo un miedo. Aquí puedo perder fácilmente o puedo perder a alguien. Y puedo perder, chicos. Cadabra. ¡Oh, Dios mío! Cuidado con este. Elio. Nivel 15. Ok, ok. Tengo más nivel. Mordisco. Eso es más rápido. ¡Ay, qué bueno! ¡Para tu casa! No, es que de verdad, chicos. Yo recuerdo en el viejo Pokémon Perla que un cadabra de estos en un edificio está muy, muy, muy roto. ¿No tiras de rositas? Sí, sí. Me fui de rositas. Y vamos a subir. Ok. Combate contra seres. Ok. Hay que tener cuidado. Vamos a curar a un macaco rápidamente. Eh, vaya aranja. Y estrategia no sé porque la verdad no recuerdo los Pokémon de ella. No los recuerdo. Pero bueno, vamos a empezar con... No sé con quién empezar. Vamos con Helio primero. ¿Sí? ¿Querías algo? La verdad es que no sé si para qué pregunto. ¿Pretendes liberar a los Pokémon? ¿No es así? Como si fueras a conseguir. Ok. Ay, ya tengo tensión. La comandante de Galaxia Cera está desafía. Saca Subat. Pónchale. Ay, justamente Subat. ¿En serio? Ah, no. Sí, sí. Pensaba que tenía un macaco de primero. Ok. Chispa. Bien. Fuera. Bien, bien, bien. Y creo que también tiene un Skuntank. Creo que tiene un Skuntank hembra, lo cual me daría la ventaja porque esta también es hembra. Diana nivel 23. Ok, Gaby. Skuntank es tipo veneno siniestro y para eso no tengo nada. Me vendría a vivir un tipo tierra. Gaby quiere aprender remolino. remolino que sea. Se lleva el objetivo que es cambiar de otro Pokémon si un Pokémon te lo hagas cada día. Ok. No sé, Gaby. Por ahora, quédate así. Doble equipo me atrae más. Skuntank. Ok. Voy a seguir luchando. Skuntank, ¿qué puede? Ay, Dios. Nivel 20. Qué insolente. Ahora verás mocoso. Es hembra. Vamos a hacer un Chispa de primero. Gas venenoso. Oh, no. Me envenenó. No, 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 no. Aguanta, Helio. Chispa. Oh, Dios. Oh, Dios. Vamos a traducir a otro Chispa. Lanza llamas. Oh, Dios. Golpe crítico. No. Ay, qué bueno que tienes una valla. Ok, ok, ok. Cuidado, cuidado. Cuidadito. Vamos. Ay, tío, una valla. Qué tonto. Ay, hubiera... Uy, hubiera dejado a James al equipo. Ok. Helio lo tengo que cambiar ya porque no va a aguantar más. Pokémon. ¿Puedo ver los datos de alguien por aquí? Datos. Tu defensa especial es muy mala. Oh, Dios. Vamos a usar... Vamos a usar a un macaco. Vamos a usar a un macaco porque si no... Me haré un macaco. Lanza llamas. No me tiene que hacer tanto daño. Soy tipo fuego. Correcto. Ahora, un rueda de fuego sería más rápido que él. Soy más rápido. Ay, no le hago tanto daño. Gas venenoso. No. Ok. Hay que guardar... Ok. Uy. Lanza llamas. Digo, rueda de fuego. Rueda de fuego. Bien. Ay, no. Uy. Dios, esa habilidad de caca de tonación. Menos mal. Menos mal que... Uy. Uy, hay que tener cuidado con esa habilidad. Uy, chicos, estuve muy nervioso con este combate. Menos mal que nadie se me debilitó. Dios, esta serie es peor que la Venus. ¿Cómo he podido perder contra semejante Mecatrefe? Esto me pasa por bajar la guardia. Uy, menos mal que yo no la bajé porque si no... Vaya, no nos la ha puesto un poco difícil, ¿eh? No importa, ya hemos concluido nuestras invenciones acerca de la estatua y Venus ha canalizado la energía biologa, así que nada nos retiene en esta ciudad. Pero, por si no sabías, nuestro jefe ha estudiado la mitología Pokémon y gracias al poder de Pokémon legendario logrará hacerse con el control de Sinnoh. Te sugiero que no vuelvas a meter las narices en nuestros asuntos. Esta es la última, es que te lo advertimos. Ha recuperado a mi querido Clefairy y todo gracias a ti, jovencito. Esos granubas del equipo de laxia me dijeron que venía el espacio y porque eso debía de llevárselo. Aún no me explico de dónde sacaron esa idea, desde luego, están en otra órbita. Menos mal que no tendremos que volver a verles el pelo. Muchísimas gracias por todo, de verdad. Ahora no puedo agradecértelo como es debido, pero pásate luego por mi tienda. Ok, ok, vamos a concluir el episodio por aquí, pero si antes vamos a curarnos, no vaya a ser que lo quede curado. Vamos a usar esto, usar con macaco. Bien, chicos, uff, qué susto. Ok, ya no hay nadie por aquí, gracias. En el siguiente piso... Uy, no, espérate. No, 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 por aquí hay un objeto y quiero agarrar, de verdad. ¿No? ¿Lol? Pensé que había que haber un objeto ¿Qué pasó? Me lo imaginé Si te gustó Por favor Denle like Comenten Suscríbanse al canal Chicos Que eso me apoya muchísimo A seguir con esta serie Porque esta serie Me encanta y la amo Quiero completar este reto Y ganarlo Así que ya nos vemos pronto Chau Bye bye Uy Hay que curarnos Porque si no Lo hacemos mal después Nada Chau chau